Hola que tal amantes del arte del día y hoy vamos a ver que por primera vez amigos voy a tener un estuche de Copi Sketch Se me encapó una gotita Muchas gracias por unirte una semana más al canal Vamos a hacer un review de este estuche por 12 colores Ah caray, eso si me interesa De los Copi Sketch Así que vamos a hacer un pequeño review sobre estos 12 marcadores Que vienen en este estuche bien chévere ¿no? Son muy buenos a la hora de pintar sobre todo Y te ahorran un montón de tiempo en tus dibujos No había visto esta presentación, creo que esta presentación es recién de estos últimos años Porque miren que chévere es la cajita Batán ¿no? A ver Y se abre de esta manera Uy que chévere Oh que linda piedra Un detalle soberbio Y tiene una tapita arriba también A una tapita arriba para dividir Los 12 colores Dejamos por aquí la tapita Bueno, en los colores que vienen dentro de ese estuche A ver, les voy narrando Mientras yo también quedaba mirado con ese estuche que estaba acá Pensé que iba a ser un estuche plástico la verdad Pero esa cajita acrílica Como que la aumenta un poco más el precio Es bellísimo Tono naranja Tono celeste Un negro Un marrón Un verde Vermilion Yo creo que también este es un tono naranja Pero más oscuro No llega a ser rojo Luego viene un color rosado Un color verde Bueno, verde-limón Por eso es yellow-green Prussian blue Supongo que es un azul oscuro Luego viene un azul normal azulino Un amarillo Bueno Y un violeta Así que Vamos a tener que probar ese estuche Este juego de marcadores Amigos A ver que tal Nos va a la hora de pintar Así que Manos a la obra ¡Qué buen servicio! Y para probar esos marcadores amigos Voy a utilizar mi blog Si el blog Gorras Pintadas Amigos Así que si alguien quiere hacer un pedido Son hojas De 180 gramos De papel Opalina Así que Vamos a utilizar alguna de las hojas Creo que por aquí dejé alguna hoja en blanco Alguna vez No me acuerdo en qué lugar ¡Aquí está! Así que sobre esa hoja amigos Vamos a probar los marcadores Para que vean ustedes Qué tal de lisa Y qué tan buenos son Como les digo Vienen en todas estas presentaciones Así que vamos con el YR04 Que es este color naranja Vamos a hacer un pequeño trazo A ver qué tan bien pinta En el Bueno En este tono Medio naranja ¿No? Y esta Es toda la paleta De 12 colores Que nos trae Este estuche Me parece muy chévere La paleta Amigo De los 12 colores Hay diferentes colores Lo único que sí me hubiera gustado Es que esta paleta Traiga un tono rojo En vez de este naranja oscuro Pero por todo lo demás Va muy bien Para poder hacer Combinaciones Degradados A la hora De poder hacer tus dibujos Además Se vienen diferentes colores variados Que son los colores básicos Que uno Bueno Usa A la hora De hacer Cualquier tipo de dibujo ¿No? Sobre todo Yo cuando compraba Los Copic Yo los recomendaba amigos Como colores Para que ustedes compren Colores básicos Para poder pintar No sé Si a ustedes les gusta Dragon Ball Les gusta Naruto One Piece Pues Te puede ahorrar tiempo Pintar un cabello amarillo Una ropa verde No sé Un traje azul La parte negra Del cabello Te puede ahorrar Mucho tiempo Para rellenar Y yo lo combinaba Sobre todo Copic Bueno Lo que es la marca de marcadores Con Colores Siempre he tratado De hacer eso Porque bueno Sabemos que es una gama Increíblemente grande De marcadores Creo que son como 350 y tantos colores Así que El que tenga la posibilidad De tener todo ese estuche Pues tiene mucha variedad A la hora de hacer Ese tipo de dibujos Pero como yo siempre tenía Bueno Los básicos Trataba de utilizar Alguno que otro tono Y luego Lo reemplazaba Con colores escolares ¿No? Aumentaba mis sombritas Con colores escolares Ahora vamos a hacer Ahora vamos a hacer Una prueba rápida De como hacer Un degradado Miren Voy a utilizar Esos tres zonos En verde Para ver Que tan bien Nos quedan Y puedes tener Ese tremendo Degradado Amigos A la hora De pintar O hacer Tus dibujos Otra de las cosas Muy importantes Es que puedes Pintar parejamente Miren Vamos a hacer La prueba Con un círculo Vamos a Ahí está Mi tab Del gran freezer Amigos Ahí está Tenemos el círculo Y a continuación Vamos a empezar A pintarlo Y de esa manera Pintamos Perfectamente El círculo Lo otro que podemos Hacer amigos Es que sobre El mismo marcador Podemos dar sombras Y sobre el mismo tono De color Podemos aplicar Otra sombra más Y sobre el mismo tono Podemos aplicar Una sombra más Amigos Y de esta forma El alcohol Absorbe todo Y te crea Ese bueno Esa perspectiva A la hora de dibujar Hay que tener Mucho cuidado A la hora de pintar Con la parte Bueno Pincel Y la parte Bicelada Hay que tener Un poquito Más de práctica Porque Aunque es más fácil De rellenar Pues puedes Terminar de Rayar algunas zonas Así que Hay que tener cuidado A la hora de pintar Bueno Pero si no queda parejo Mira Si no queda parejo Podemos agregar Otro color más Y en este caso Puedes pintar En otro sentido Miren Y tenemos listo El pintado encima Ahora que ya probamos Bueno Pintar Y ver las diferentes Sonalidades Lo que viene Es estuche Y probar Algunos degradados Me gustaría probar También en un dibujo Como experiencia Tengo Que cuando compré Mis primeros marcadores A base de alcohol Siempre se usa Un estilógrafo Para delinear ¿Por qué? Porque la tinta A base de alcohol Es muy especial Amigos Si tú delineas Con lapicero Plumón indeleble La tinta La tinta A base de alcohol Va a chorrear Toda tu imagen Así que Trata de utilizar Un estilógrafo Para delinear Tus dibujos Cuando vayas a pintar Con marcadores A base de alcohol En este caso Yo te recomiendo De la marca Sadler El pigment Lainer Yo utilizo Esa marca Y me da Muy bien Y además Me dura Un montón Así que Vamos a probar En un dibujo Pero Les quiero mostrar Otros marcadores Que también tengo Fuera del estuche Que son Los marcadores Tonos piel O skin tone Como lo llaman En inglés ¿Qué marcadores Presento yo? Amigos Tengo aquí El marcador E000 El marcador E21 El marcador E93 Y el marcador E34 Elegí esos Cuatro marcadores Amigos Porque son Los que más Se asemejan A las diferentes Tonalidades De los tonos piel De los anime Como a mi Ahora últimamente Estoy dibujando No solamente eso Pues Son los marcadores Que más se asemejan A los tonos Parecidos A los diferentes Personajes En diferentes Sonalidades Porque Tengo un marcador Que es el E000 Que es el tono Más bajo Para poder pintar Una piel De tez Muy clara Como de cualquier Anime Como la Bueno Goku Naruto No sé Midoriya Y luego viene El marcador E21 Que es un segundo Tono Para poder hacer Sombras Y amigos Para finalizar Tenemos el E34 Que es un tono Que te Bueno Te hace dar Sombras A tu personaje O sea Tono Base Tono Medio Y tono Oscuro Esos tres Esos tres Marcadores Me sirven Muy bien Para pintar Ese tipo De piel Pero Aparte Tengo El marcador E93 El E93 Es un Tipo de piel Tipo amigos La piel De los animes Cuando empezó Dragon Ball Si se dan cuenta En Dragon Ball Amigos A Dragon Ball Super Ha cambiado un poco La tonalidad De piel De Goku La tonalidad De piel De Goku De Dragon Ball Dragon Ball Z Era un poco Rosada Si se dan cuenta Era muy rosada Pues Ese tono Se asemeja Bastante El E93 A comparación Ya que en Dragon Ball Super Ya hubo un cambio Ya no es tan rosada La piel de Goku La piel de Goku Tornó Media Amarillenta Es por eso Que utilicé El E21 Así que Si quieres utilizar Una piel amarillenta En tu anime El E21 Si tienes Utilizar Una piel rosada El E93 Y eso lo vas a ver A continuación En esos dos ejemplos Que voy a tener Para ti Que tanto te parecieron Los ejemplos Ha quedado muy bien El Goku Y el Krillin Si dieron cuenta La piel amarillenta Tez clara De Goku Y la piel Media rosada De Krillin Los dos de niños Pues ha quedado muy bien Otra sorpresa Que tengo Para toda la gente Que es De Perú Es que amigos Yo compré Doble de estos marcadores Así que Si hay alguien Que quiere estos marcadores Los tengo en venta Para todos ustedes Bueno Solo estos marcadores Que son los tonos piel Si No crean que son estos Estos son míos Los de ustedes Están aquí Miren Así que Toda la gente Amigos Que quiera estos marcadores Tengo estos cuatro tonos En venta Normalmente En tienda Gorras Espera Si Si Son caros Amigos Son caros Te voy a decir la verdad Son caros En tienda Debe ser 28 27 O 25 soles Cada marcador Son caros Porque son profesionales Otro beneficio Otro beneficio que tiene Estos marcadores Es que No es que Gorras Pinto eso Y ya lo voto No Esa tinta Es Puedes encontrar La tinta reutilizada La recarga De la cinta Igual eso te va a durar Un montón A mi Bueno Yo que pinto Esporádicamente Cada personaje No es que Todo el día Me pase Pintando con un marcador Nada más Si no que Pinto con colores Puedo pintar con marcadores Pinto con colores Puedo pintar con marcadores Así estoy En algunos videos Pero Yo te recomiendo Esos cuatro tonos Ya viste los ejemplos De Krillin y Goku Que te pueden servir Para diferentes animes Y Tauri Que tiene una piel Media rosada Bueno no sé Media orilla Media amarillenta Así que Esos marcadores Te pueden servir Yo los estoy dejando Amigos En mi Instagram La lista de precios De estos marcadores Los voy a dejar Solo por ese mes De ese tiempo A 24 soles Cada marcador Así que Toda la gente Que quiera adquirirlos Va y me busca En mi Instagram Como Arroba gorras pintadas Y cada marcador Lo pueden encontrar A 24 soles Amigos Ve a buscar Las otras páginas Donde venden marcadores Y vas a ver El precio Que tiene actualmente Bueno Así que Muchas gracias Espero que Lo puedan conseguir Y me hagan el pedido Porque solo tengo Dos de cada uno O sea Dos de estos Dos de esos Si hay alguien Que quiere comprar Todo el pack Junto Se lo vendo Todos Los cuatro juntos Y bueno Ya está El envío Hecho Para todo Perú Así que Si alguien quiere Pues puede ir Comprándolos De poco Igual solo tengo Dos Como les digo Compré para mi Pero Pero como venía En una cajita Compré Los demás Para poder Dárselos a ustedes A un precio Económico Si buscan en la web Van a encontrar El precio De los copies Sketch Y se van a dar cuenta Que el precio Que les estoy dando yo Está más barato Ya saben Así que Escríbeme Alizaran De gorras Pintadas Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Y les haya servido Esta guía Bueno De esos marcadores A base de alcohol Si alguno Se ha interesado Pues Ya saben Algunas recomendaciones Si has adelantado El video Te pierdas De los tips Que mando Mientras voy Pintando Así que amigos Espero que les haya gustado Dejen su like Y nos vemos La siguiente semana Y recuerden Si quieren hacer pedidos De marcadores Bueno Solo tengo los sonos pie Como les digo Dos de cada uno Que son seis Se me van rápidamente Y me escriben En Instagram De gorras pintadas Así que nos vemos La siguiente semana Con un nuevo video Aventura Va a empezar Mágica Y sin igual O por tu unidad